Con la máscara de apocalipsis. Como lo dije, yo venía por todo mi máscara, no podía poder. Vengo con todas las ganas de ser la máxima estrella del Consejo Mundial. Poco a poco, con el tiempo, con fe y con trabajo, lo vamos a lograr. Este es el primer logro de Valiente Junior. Valiente Junior, en febrero debutaste aquí en la Arena de México del 2022. ¿Qué se siente ganar tu primera máscara en menos de un año en el Consejo Mundial de Lucha Libre? No tengo ni siquiera las palabras para decir. Es una adrenalina muy fuerte, me siento orgullosa de mí. Tengo muchos pensamientos, tengo pocas palabras, me siento muy contento. Aún no hay mucho camino por recorrer, pero creo que esto ha hablado de la constancia que ha tenido Valiente Junior. Valiente, en algún momento dado comentabas, ser hijo del Valiente no es fácil porque es muy exigente. Hoy que tienes esta victoria, ¿qué te diría Valiente? No, no. Esto, más que una felicitación, va a ser una exigencia al máximo. Seguiré preparándome, cargarme la mano al doble. No, no encuentro las palabras. Solo hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, picar más, seguir esforzándose más. La verdad, no sé qué decir, al inicio de semana estuvo en riesgo mi participación en esta jaula debido a que salí positivo en una prueba de COVID. Estuve encerrado, me estuve medicando en la prueba el día de ayer, me da positivo. Hoy me da la oportunidad de enfrentar esta máscara, afrontar este gran compromiso. Y no me queda más que agradecerle a Dios a la vida y a seguirme preparando para que todos ustedes disfruten del trabajo de Valiente Junior. Valiente Junior, te quedaste con tres rudos en la recta final de esta, bueno, de este reto, de esta jaula. ¿Qué pasó por tu mente? ¿El legado pesó o te motivó a salir adelante? Me pesó bastante, me pesó bastante, son tres rudos de muchísima mayor experiencia que yo. Creo que el trabajo mental jugó mucho, me ayudó a salir adelante, tratar de dar el espacio, el tiempo para poder oxigenar lo más que se pudiera. Gracias a Dios a que tuvieran una pequeña discusión entre ellos. Se da nitro, me quedo yo con Apocalipsis y solo fue jugar, jugar con él, esperar, esperar, esperar y casarlo por los castigos más fuertes que un servidor tiene. Después de esta victoria, ¿qué te compromete a ser dentro de la Adena México después de esta victoria? A seguir trabajando, a seguir esforzándome. Esto no, es un gran triunfo, es mi primer gran triunfo, pero esto solo me obliga a seguirme preparando para que todos ustedes, el público, mis rivales, se sientan orgullosos de un servidor de Valiente Junior y que disfruten enfrentarme, disfrutarme de que toda la gente sea reconocible en nombre de Valiente Junior por un gran trabajo. Valiente Junior, este triunfo te quita presión, te hace estar más tranquilo, porque mucha gente a lo mejor piensa que estás aquí por tu padre, pero esta noche tú escribes ya tu propia historia. Este es un triunfo del Valiente Junior, ya no es del Valiente, es del Valiente Junior. Esto solamente es obligarme a más trabajo, a más trabajo, a más trabajo. Yo no creo en la suerte, la suerte es para el mediocre. A mí me educaron desde pequeño a trabajo, trabajo, sacrificio, esfuerzo y esfuerzo. Y esto solo me hace esforzarme al doble para que vean que Valiente Junior está para grandes retos. Valiente, ¿a qué le dedicas más luchas? A todo el público, a ese joven que cuando recién empezaba lloraba, lloraba y lloraba, después de ver comentarios, tantas críticas, tantas ofensas. Para mí mismo, que me superé, que para mi pareja que siempre ha estado ahí atrás de mí, apoyándome cuando pienso tirar la toalla a mi padre, a mi madre, a todo el público, pero en especial a ese joven que lloró tanto para poder él estar aquí. Fueron tres intentos de tu castigo y hasta la tercera palmada que cuenta del Güero Noriega. ¿Qué pasa por tu mente? No, no lo voy a llegar, no lo voy a llegar. Cuando hago el primero, que veo que no lo alcanzo a obtener y me lleva. Sabía que me había estudiado bien, en el segundo logro impactarlo, no lo siento muy fuerte, lo vuelvo a repetir y ahí se cosecha la victoria. Valiente, hoy tu familia estuvo en el público, te estuvo gritando, te estuvo victoriando y te estuvo dando palabras de apoyo. La verdad es que no lo vi, cuando estás ahí enfrente es una arena llena, mil cabezas, mil públicos, mil personas diferentes. No alcanzas a reconocer a la familia, solamente se queda la energía del lugar, del momento y de la adrenalina que uno tiene estando ahí. Valiente Junior, tienes en tus manos una máscara forjada por más de dos décadas. Un luchador que, bueno, válgame la redundancia, luchó por estar en planos estelares, no lo consiguió del todo. Está en la Arena México en preliminares, pero tú con esta, ¿podrías ser esperadista? ¿Podrías hacer lo que tu rival en este turno que cayó contigo no pudo hacer en tu carrera? ¿Qué opinas de esto? Podría hacerlo, podría hacerlo, pero esto no es la garantía. Esto no es la garantía. Ha vivido más compañeros que han ganado la máscara y su constancia, su trabajo, el pensar que ya están arriba, que ya están hechos. A veces los he hecho declinarse y ese es el error que Valiente Junior no va a cometer. Va a seguir esforzándose para que poco a poco se considere una gran carrera y poder quedarnos en los sitios estelares. Valiente Junior, ¿en algún momento pensaste que también podías haberte quedado frente al nitro? Tal vez pudieras, ¿qué habría representado para ti que te quedaras frente a frente a él? Son pesos mucho más pesados que yo, tienen más estatura, tienen más experiencia. Todo fue estar tranquilo, tratar de tener la mente fría. Hoy, gracias a Dios, no llevo esto, pero yo no sé si yo hubiera caído. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado más tiempo. No sé si hubiera estado otro rival. Todo fue azar, esfuerzo, dedicación, mente fría y tratar de dar el máximo. La verdad, no sé qué hubiera pasado si Apocalipsis me hubiera ganado o si se hubiera quedado en nitro. Son cosas del destino que uno no tiene en sus manos y que simplemente está defendiendo lo que más ama. Gracias.